Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. principalmente de producción de estudios primarios, desde el informe de casos hasta estudios clínicos más amplios, pero de todas maneras es un gran volumen, incluso competiendo con la propia epidemia de COVID-19, hay un gran volumen de información sobre COVID-19, la pandemia, el coronavirus, y eso está generando una desinformación, porque a veces uno toma una información que no es la mejor, que no es la de mejor calidad, y eso queda como una verdad. A veces un estudio que estudió una muestra de personas de población muy chiquita, y eso quiere tomar aquel estudio para generalizar que eso va a pasar con toda la población. Entonces, esos son los niveles de confianza de los estudios, es muy diferente de acuerdo al tipo de estudio, al tipo de pregunta que contesta el estudio, viene ahí toda una discusión sobre ese tema del logrado, el nivel de confianza, el nivel de la evidencia de los estudios que tenemos en las investigaciones. Pero de todas maneras, había una cantidad, hay todavía, una cantidad menor de síntesis y de revisión que nos facilita a trabajar con gran volumen de información, principalmente para los que necesitan tomar decisiones. Entonces, disculpe, esa gráfica no está actualizada, pero para mostrar cómo ha crecido, ha incrementado el número de revisiones sistemáticas, eso fue tomado de la Biblioteca Virtual en Salud en azul, son las revisiones sistemáticas y también ahora las overviews, que son revisiones de las revisiones sistemáticas, que se va, de toda manera, está incrementando. Pero aún es menos que, no sé, 5% de todo lo que se produce en términos de estudios primarios. Es un volumen menor, y es de hecho, tiene que ser menor que los estudios primarios, porque las revisiones sistemáticas, en general, sistematizan estudios primarios. Entonces, sería de verdad menor volumen de las revisiones sistemáticas. Pero aún nos faltan revisiones sistemáticas para responder a las principales condiciones de salud, a las grandes prioridades de salud. Pero viene cambiando eso todo. Entonces, les presento, entonces, ahora, este producto de información, Evidence Map Gap, que viene del nombre en inglés, y hemos trabajado en portugués y en español, mapa de evidencias, porque quedaría, nos queda raro, como la mapa de huecos de evidencia, pero no es solamente un mapa de los gaps. Él también muestra las evidencias que existen, pero también muestra los vacíos. Y ahí te voy a mostrar un poco cómo es bueno entender un poco este nombre. Todo empezó a partir de esta iniciativa que yo tuve la oportunidad de conocer. Un investigador me presentó esta iniciativa, International Initiative for Impact Evaluation. Es una iniciativa que desarrolla, entre otros productos, mapas de evidencia. Y estos mapas de evidencia, que ellos, no la metodología, pero no solamente de ellos, la mapa de evidencia ya existe varios modelos y tienen la misma filosofía, vamos a decir así, la misma forma de objeto o objetivo, que es hacer una presentación visual, gráfica, de estudios, no solamente de revisiones sistemáticas. Esta iniciativa usa revisiones y no cualquier tipo de estudios, no los estudios primarios, y van a ver por qué. Tiene todo sentido de trabajar con estudios de revisiones y no con estudios primarios en los mapas, en general a un área. Trata de un tema más amplio y también relaciona esos estudios que van a estar en el mapa por tipo de intervención o por intervención y por hallazgos, por resultados, o outcomes, como llamamos. Entonces, hace una relación como dos ejes de las intervenciones, para qué tipo de condiciones de salud o para qué tipo de hallazgos, y eso está relacionado con la evidencia. Entonces, es una forma gráfica de organizar. No es lo mismo que una revisión sistemática, pero tiene mucho que ver. Voy a explicar un poquito más sobre eso. De manera que la evidencia sobre una temática es mapeada y se aplica en una estructura gráfica. Y esa estructura gráfica permite, donde no están conectados los ejes, se permite ver las brechas, que son justo donde hace falta evidencia. Y eso es muy importante para promover nuevas investigaciones, para informar a los investigadores. Mire, necesitamos información sobre eso, necesitamos evidencia. Sobre eso hace falta evidencia para evaluar la eficacia, la efectividad de determinada intervención para determinado tipo de resultado o condición de salud. Entonces, aquí fue nuestra inspiración. Hemos explorado esta iniciativa, que está en el sitio web de ellos, y aquí están publicados los mapas de evidencia. Y yo voy a mostrar uno de ellos que más me inspiró, que fue ese de atención primaria en salud, este primer que está aquí en el estado. Entonces, entrando en mapa, la parte gráfica es lo que vamos a tener. Entonces, cómo interpretar todo eso, ¿no? Ese es un, déjame ver, tiene como, de cuántos estudios, no está aquí indicado. Bien, aquí es una forma más amplia para ver el detalle de estas burbujas que están ahí coloridas. Entonces, y toda la información. Aquí tiene más de 100 estudios representados en este mapa. Entonces, de verdad hace una sistematización de muchos estudios. Son estudios en la línea, en la columna, no sé si es línea, en la línea que está ahí, en la vertical están los hallazgos, que llamamos que aquí en el mapa está como outcomes. Y ellos están agrupados. Entonces, la línea mayor arriba se agrupa los outcomes que está aquí en esta línea, en la vertical. ¿Está bien? Las palabras en la vertical. Y aquí en la columna, en la vertical, están las intervenciones. El color de estas burbujas que están ahí tiene que ver con el nivel de confianza de los resultados apresentados en los estudios. ¿Qué estudios son esos? Son revisiones sistemáticas y son también evaluaciones de impacto en este mapa. Y los protocolos que están aquí en azul serían protocolos de revisiones sistemáticas. Entonces, en verde, naranja y rojo aquí serían niveles de confianza de revisiones sistemáticas. Y el gris son un tipo de revisión de evaluación de impacto. Pero son todas revisiones sistemáticas. Tienen más o menos 100. ¿Ok? El tamaño de la burbuja. ¿Qué significa? Porque tiene algunas burbujas, la que está gris ahí, hay algunas mayores que las otras. Significa la cantidad de estudios que están aquí. Cuanto más estudios dentro de esta burbuja, vamos aquí representar, lo mayor va a ser la burbuja que está. ¿Y cómo yo voy a hacer la interpretación de esto? Entonces, imaginemos un tipo de intervención. Mire que este mapa es para identificar las intervenciones que tratan de alguna forma para mejorar la performance, ¿no? de los sistemas de atención primaria en salud. ¿Está bien? Entonces, una intervención que fue evaluada en... ¿Todo bien por ahí? ¿Me escuchan bien? Para dar un sinal si estoy bien. Sí, sí, está bien. Entonces, aquí la intervención, educación continuada, ¿está bien? ¿Para qué? Entonces, hay estudios, estos que están aquí todos en esta línea, todos aquí tenemos un montón de estudios que evaluaron educación continuada. ¿Para qué? Por ejemplo, en esta que está aquí marcada, para relacionar las competencias, las habilidades y competencias de los proveedores de atención a salud, como está aquí en el grupo de arriba. Entonces, mirando desarrollar capacidades, debe ser esto aquí, ¿no? Este tipo de intervención. ¿Funcionó educación continuada para desarrollar capacidades a nivel de los proveedores de atención primaria en salud? Esa es la pregunta que es respondida por estos tres estudios que están en estas tres burbujas que están en esta cajita. ¿Está bien? Y así se hace la misma forma de analizar. Pasando, aquí yo estoy con una imagen, pero este es un gráfico vivo. Entonces, tiene hiperlinks aquí. Si yo marco el mouse ahí, por ejemplo, en la burbuja azul, se va a mostrar que tiene una revisión sistemática. Es azul, entonces, un protocolo. Y aquí lleva el texto completo de esta revisión, de este protocolo. Si yo marco un clic en esta burbuja roja, que está un poquito mayor que la burbuja azul, porque tiene dos estudios. La burbuja azul tenía un estudio, entonces es menor. Dos estudios, que son revisiones sistemáticas, y el color rojo, que es bajo nivel de confianza de los resultados presentados en estas dos revisiones sistemáticas. No es que el resultado no funcionó, no es que la educación continuada no funcionó, no tuvo resultado positivo para desarrollar capacidad. No es así que se interpreta. Incluso aquí no es posible saber en este mapa si funcionó, cuál fue el impacto de eso, si fue positivo o negativo, si no tuvo efecto la educación continuada. Dice que la calidad metodológica de esta revisión sistemática fue baja. Entonces, ojo, ojo, y tomar esta, los resultados apresentados como una, una total verdad, vamos a decir así. No es que mentira, por otro lado, no es eso, es que la forma como los datos metodológicamente fueron sistematizados, organizados, trabajados en esta revisión sistemática, tiene problema. Entonces, si fuera una revisión bien hecha, con buena calidad, sería una de alta confianza. Pero voy a mostrar cómo se calcula, cómo se llega a esta clasificación. Esa es parte del proceso de construcción del mapa. También lo estoy mostrando ya en producto final de cómo se interpreta en él. Entonces, eso fue nuestra inspiración. Esos no son los mapas que nos, igual los que estamos desarrollando, pero muy cerca de eso. Entonces, es muy importante antes de pasar a las etapas de cómo se construye el mapa y todo eso, y donde entra el papel del bibliotecólogo en todo eso, hacer algunas diferencias, algunas consideraciones importantes. El mapa de evidencia no es lo mismo que una revisión sistemática. Tiene mucho que ver, pero no es lo mismo. ¿Por qué no es el mismo en el sentido de generar una revisión sistemática que trabaja con una pregunta muy específica, muy directa? Por ejemplo, jamás una pregunta como esta que hemos visto ahora en este mapa de performance de la atención primaria, de los sistemas de atención primaria en salud, se puede responder por una revisión sistemática. Una revisión sistemática podría responder educación continuada o de educación permanente o una intervención relacionada a educación a nivel de los proveedores o de los profesionales que actúan en la atención primaria en salud. ¿Cuál funciona? ¿Qué tipo de intervención existe para esto en relación a la educación continuada? Ahí hace una meta-análisis. Una pregunta muy directa. Ya un mapa de evidencia sobre este mismo tema preguntó ¿qué intervenciones existen para mejorar los sistemas de salud, los sistemas de atención primaria en salud? Entonces, es una pregunta muchísimo más amplia que una pregunta de una revisión sistemática. Y esta es básicamente la principal diferencia entre mapas de evidencia y revisión sistemática. porque el método reproducible, transparente, una búsqueda explícita, esa sistemática, ¿no?, de la metodología de cómo se hace la revisión está totalmente aplicada a la sistemática de construcción de un mapa de evidencia. Es importante también involucrar stakeholders, ¿no?, gente que sepa del tema, que forme un grupo de trabajo para producción, para hacer la búsqueda, de producir, analizar los datos, en fin, hacer toda la sistematización y hacer la aplicación de esa sistematización en el mapa. Entonces, de todas maneras, el mapa es muy útil para los tomadores de decisión que tienen ahí un panorama muy general, un vistazo general de toda la evidencia que existe para temas súper importantes del área de salud y se aplica a varios sectores, no solamente salud. Ustedes van a ver publicados ahí varios tipos. También, todo eso empezó, a pesar de tener conocido esta experiencia de la iniciativa 3CE, también empezó con una demanda específica del gobierno de Brasil. Entonces, el propio ministro nos hizo esa demanda para que haya esta política nacional en Brasil de prácticas integrativas y complementarias del sistema de salud nuestro, con 40 prácticas están aquí y ellos dicen quiero saber cuáles de estas prácticas funcionan, cuál es la aplicación clínica, hay evidencias de la aplicación clínica de estas 40 prácticas. Ok, yo presenté al ministro, al ministerio de salud, una propuesta de desarrollar mapas, evidencias para responder a esta pregunta de él. Fueron mapas para cada una de las prácticas y en el inicio él seleccionó estas prácticas que están aquí. Chantal es un tipo de masaje, fitoterapia, ozonoterapia bucal, reflexología, yoga y meditación. Entonces, esas fueron y prácticas corporales también, de mente, cuerpo, acupuntura y auriculoterapia, en fin, medicina tradicional china. Entonces, hemos hecho estos mapas, aplicó, empezamos a desarrollar la metodología, entendemos, juntamos un grupo de 40 profesionales para trabajar con nosotros y fue ahí nuestro proyecto piloto, nuestra experimentación de desarrollar mapas y entregamos al Ministerio de Salud de Brasil los mapas que respondían a esta cuestión sobre aplicación clínica. Todos estos mapas hoy día están publicados, eso que está en portugués, pero hay esta, en esta biblioteca virtual de medicina tradicional complementaria integrativa en tres idiomas, español y inglés, y aquí están todos los mapas que hemos publicado para ellos. Incluso hay uno sobre COVID y varios otros mapas después de estos están ahí siendo desarrollados. antes de responder a esa demanda del Ministerio, en verdad, yo no puedo olvidar, el primer mapa que hicimos en Bireme fue de ozonoterapia médica, entonces a raíz de esta experiencia es que presentamos la propuesta del Ministerio de Salud de Brasil y que desarrollamos todos los otros mapas. Este fue el primer mapa desarrollado por Bireme, donde tienen la misma forma de organizar. mire, las intervenciones están aquí y aquí están los hallazgos, entonces la ozonoterapia aplicada de forma mistura, misto, no sé cómo se llama, de gas con oxígeno, ¿para qué? Para aplicada la forma de intraarticular y tal, aplicada para dolor de espalda, reducirle el dolor en general, en fin, el dolor de las articulaciones, y en fin, todos los temas y los colores igual, el nivel de confianza y aquí entraron 14 revisiones sistemáticas, un número bajo para hacer un mapa, pero fue posible hacer este mapa, en general los mapas tienen por lo menos 20, ya llegamos a poner en el mapa hasta 100 estudios de revisión o más de eso. Este es un otro mapa, un otro ejemplo que hemos hecho para responder a la demanda del Ministerio de Salud de Brasil, el mapa de Chantala, y ahí la interpretación es igual, la intervención en los tipos de masaje, ¿ok? ¿Aplicada qué? ¿Está bien? Y aquí la forma como es aplicada, por la madre, por el equipo de enfermería, por un terapeuta, en fin, ¿para qué? Y ahí viene aquí igual las burbujas, el tamaño de las burbujas, la cantidad de estudios en cada que se tiene que ver con la masaje terapia aplicada para alivio del dolor, por ejemplo. Hay estas tres burbujas que tienen que ver con el color del nivel de confianza, alto, moderado, bajo, y el tamaño, la cantidad de estudios. Hay otro, nosotros hemos implementado también algunos filtros, entonces, todos estos mapos son interactivos, de manera que yo puedo usar los filtros por aquí, por ejemplo, ¿cuáles son las intervenciones que resultó positivas, que hubo un efecto favorable? Uno puede seleccionar de todo lo que está aquí, solamente aquellos que resultaron favorables, o fue sin efecto, o resultó negativamente, la intervención fue al revés de lo que se esperaba, todo eso, ¿cuál la población involucrada en esto? ¿De dónde vienen los estudios? ¿Qué es la revisión? Hay varios filtros que se puede usar de una forma interactiva, si tiene tiempo, yo puedo entrar, ¿cuánto tiempo tenemos? Creo que tenemos tiempo, yo voy a entrar para hacer una demostración en vivo del mapa, ese es un otro mapa que desarrollamos también sobre estrategias para reducir las desigualdades en salud, donde aquí están los tipos de intervención, y aquí igual la los hallazgos buscados por cada uno, evaluados por cada una de estas intervenciones que están aquí. Entonces, por supuesto, aquí el mapa tiene que bajar, subir, andar para la izquierda, derecha, no está todo mostrado en esta pantalla, entonces hay que caminar en el mapa para ver dónde, dónde tienen los huecos, vacíos, donde falta la investigación, porque no tiene que ver mismo, no hay cómo trabajar con una intervención de movilización comunitaria para el cáncer, por ejemplo, entonces no hay estudios mostrando este tipo de relación. Creo que voy a entrar, antes de pasar a las etapas, cómo se construyen los mapas, yo voy a entrar aquí en un mapa en vivo para que vean, si ve la BVS, MTCI, sí, sí, si es posible ampliar un poquito la actualización, entonces aquí incluso puedo poner, entonces fue con esta área que hemos desarrollado los primeros mapas, los mapas no todos, hay otros mapas para otra área, pero esta de las prácticas integrativas, salud integrativa, es la que más hemos desarrollado mapas hasta ahora, entonces aquí está una información inicial de lo que son, qué es lo mapa y cómo se usa el mapa, lo que yo estaba explicando, entonces tiene aquí hablando, explicando de las burbujas y todo eso, este mapa de COVID está siendo actualizado, eso fue el año pasado, no había muchas revisiones sistemáticas, entonces aquí hay estudios primarios en este mapa, porque no había, ahora, el tema de la infodemia que estaba hablando, entonces hay muchísimas otras revisiones sistemáticas ya hablando de las medicinas tradicionais complementares integrativas para COVID, no solamente COVID, pero también para todos los problemas relacionados con el tema de la salud mental en tiempos de pandemia, de aislamiento, varias cosas, entonces, este es un poco diferente este mapa de los otros que hemos desarrollado, y aquí están los otros, entonces, todos, cada uno se explica lo que es, entonces, de fitoterapia aplicada a enfermedades agudas y cicatrización, el fitoterapia y plantas medicinales, hemos encontrado tantas revisiones sistemáticas que fue necesario trabajar en cuatro mapas para el mismo tema, solamente relacionando condiciones diferentes, entonces, aquí es para enfermedades agudas, hay para dolor, hay para salud mental, mental, hemos separado los temas en cuatro, acupuntura, meditación, yoga, plantas medicinales, otra vez, para salud mental y calidad de vida, ahora para trastornos metabólicos, dolor, la ozonoterapia oral, chantala, reflexo, y terapias mente-cuerpo, auriculo, y ozonoterapia médica, que fue la primera, primera, voy a entrar en esta para que vean, entonces, entrando en el mapa, se puede navegar por el mapa, 180 revisiones sistemáticas entraron, aquí están, mire, 180 revisiones, y aquí están aplicadas los tipos de intervención, las prácticas, ¿no?, de corporal, China, por ejemplo, Tai Chi, y aquí estimulación manual de acupuntura, entonces, la lectura es eso, donde hay burbuja, hay estudios, entonces, si caminamos un poquito para alarma, vamos a ver, para enfermedades crónicas, nutricionales, para el dolor, por ejemplo, entonces, para todos esos tipos de dolor, están aquí, entonces, yo quiero ver, por ejemplo, para, para alivio de la dor, en verde, mire, verde, hay dos estudios, nivel de confianza, alto, dos estudios de revisión sistemática, moderado, amarillo, y una burbuja menor, roja, un estudio, por eso, está menor que las otras dos, un estudio que fue hecho en Australia, publicado en Australia, que es de baja calidad, entonces, esa es la forma como interpretar, si yo marco, cualquier uno de esos, voy a los estudios que tienen enlace a los textos completos, y aquí tiene más información de los estudios, de acuerdo donde estoy, con el cursor, con el mouse, ¿no? en la burbuja. Aquí están los filtros que yo puedo navegar, entonces, si yo marco aquí, por ejemplo, que quiero saber cuál fue el efecto de esta intervención para esta condición de salud que está aquí, quiero ver solamente lo que son, lo que son positivos o potencialmente positivos, en este mapa ya está se adecuando, se reorganizando, vamos a decir así, las burbujas ya están ahí, se reorganizando, no cambiando de lugar, no está eliminando aquellas que no tienen que ver con este efecto positivo, potencialmente positivo, entonces, todos los que están aquí, independiente del nivel de calidad, porque no es de confianza, mejor diciendo, no tiene nada que ver con el efecto apuntado por el estudio, bien, entonces, todo esto aquí ha presentado un efecto positivo o potencialmente positivo para esta intervención en estas diferentes condiciones de salud que están aquí indicadas, Cepa-Lei, Alivio de Deleu, en fin, y yo voy caminando indicadores mentales para, en fin, salud mental, por ejemplo, Tai Chi para salud mental, hay dos estudios, entonces, yo marco aquí este estudio, yo puedo ir ver cuál es el estudio que está aquí, el estudio abajo, y yo puedo ir al, espero que esté funcionando, al texto completo del estudio, ¿está bien? esa es una forma de navegar, hay varios otros filtros, vamos a decir así, dentro del mapa, que uno puede interactuar aquí por tipo de población, idosos, niños, en fin, y el mapa, este está en portugués, pero podemos hacer mapas en otros idiomas, español, hay algunos que están en español, en portugués, en inglés, hay algunos que están en tres idiomas, a veces un idioma o dos, depende del grupo que hizo el mapa, esa es una decisión del grupo, en fin, de construcción de los mapas, entonces, todos están disponibles y ya es parte de la colección de la Biblioteca Virtual en Salud. Volviendo a la presentación, ¿se puede ver? Sí. Voy a hablar, entonces, de cómo construir los mapas, ¿ok? Cómo llegar a las etapas de construcción, porque es importante. Aplicando, adaptando, adaptando esa metodología, una metodología totalmente adaptada por Bireme, no es una metodología de Bireme, no, es adaptada de la metodología 3IE, hay otras formas de construir mapas de evidencia, que no es, que es distinto de la metodología 3IE, pero tenemos, la nuestra fue adaptada de ellos. Las fases, yo organicé más o menos así, primero selección de lo que va a entrar en el mapa, selección de los estudios, después tenemos que caracterizar todos los estudios y construir nuestra matriz de intervención y hallazgos, porque es así que vamos distribuir los estudios en el mapa. Entonces, yo tengo que tener esta matriz construída y que se construye a partir de la análisis de los estudios. Yo no tengo como de antemano, ok, dame cuál es la matriz, cuáles son los tipos de intervención y cuáles son los hallazgos que vamos a tener ahí. Armar la matriz antes de analizar los estudios, es imposible. Primero, porque sería ya, no sé lo que va a surgir, ¿no? Tengo que analizar los estudios para esa construcción. Es imposible hacer una matriz antes de intervenciones y hallazgos, antes de análisis de los estudios. Y después, entonces, generar toda una plantilla para marcar todos los datos que necesitamos para, entonces, generar el mapa. Para marcar que una evidencia, que una intervención tuvo un efecto positivo, yo tengo que marcar eso, hacer una marcación en un registro, que hacemos en Excel, pero es un registro, porque esta información no está en la descripción bibliográfica dentro de una base de datos, por ejemplo. No tiene esa información dentro de una, en LILAX, por ejemplo, si tenemos una revisión sistemática en LILAX, lá no está marcado el campo si la intervención fue del grupo no sé cuál y que resultó positiva o negativa y cuál nivel de confianza del estudio. Esa información no está dada en los metadatos de un registro bibliográfico. Algunas que nosotros usamos sí está, pero otras tenemos que analizar. Hasta entonces generar el mapa propiamente dito y publicar. Entonces, vamos a pasar a las etapas aquí. Y en esta selección de los estudios, este es muy parecido, muy parecido con la revisión sistemática. Tenemos que definir bien de antemano los criterios. ¿Qué tipos de estudios van a entrar en nuestro mapa? Claro que tiene que ver con el tema del mapa, no definir el tema para entonces definir cuáles son los criterios de inclusión y de exclusión también. Pasamos entonces hacia la búsqueda. Ok, estamos, voy a poner un mapa que yo estoy trabajando, la reducción de la mortalidad materna. Ese es el tema del mapa. Entonces, ¿qué tengo que buscar aquí? Estudios de revisión, porque si yo voy a buscar todo lo que habla de intervención en salud materna, estudios primarios, voy a tener como más de 10.000 registros. ¿Cómo yo voy a poner 10.000 que quede a la mitad? 5.000 estudios dentro del mapa. Va a quedar como una mancha completamente, en fin, va a ser una enorme, enorme burbuja, que va a tomar todo el área del mapa. No tiene sentido, no hay cómo hacer. Puede hacer otro trabajo, pero no puede hacer eso. Cosa que una revisión sistemática estaría buscando en los estudios primarios. Aquí, para nosotros, en el mapa, estamos buscando revisiones sistemáticas. Entonces, también, lo que vamos en este sentido es una diferencia importante entre la revisión sistemática. Entonces, vamos a trabajar aquí con el tema mortalidad materna. Este es el tema principal. Y todos los tipos, y también separar en la búsqueda que yo quiero intervenciones para reducir la mortalidad materna. Entonces, no interesa para nosotros estudios que analizaron los indicadores epidemiológicos de la mortalidad materna. Este tipo de estudio no interesa para el mapa, porque el mapa tiene que marcar la intervención y los hallazgos, los resultados. Si yo entro en mi mapa un estudio que no tiene una intervención, ¿cómo yo voy a poner este estudio en el mapa? No hay cómo, no tendría cómo marcar y marcar o ubicar, mejor diciendo, este estudio dentro del área del mapa, porque tiene que hacer siempre esa relación de un hallazgo, de una intervención. ¿Cuáles son los hallazgos? Van a ser todos relacionados con la mortalidad materna, ¿no? Entonces, lo que se puede, o las causas que son prevenibles para la mortalidad materna. Entonces, en este mapa de mortalidad materna va a entrar, por ejemplo, el tema de reducción del control de la eclampsia, de una suplementación, de una mejor dieta, no sé, calidad de vida, mejor promoción de la salud, mejor acceso a los servicios de salud. Son todas situaciones que van, de alguna manera, contribuir para reducción de la mortalidad materna. Pero, otra vez, eso yo no tengo que decidir antes qué tipo de intervención y qué tipo, el resultado que queremos es que baje la mortalidad materna. Eso sí. Entonces, el asunto principal de la búsqueda va a ser la reducción de la mortalidad materna. Y listo, solamente esto. y ahí después vamos a poner un filtro de revisión sistemática. Bien, entonces, hacemos después de la búsqueda toda una selección de los estudios. Entonces, no es todo lo que entró en la búsqueda que va a interesar. Entonces, no hay, la búsqueda en general es bastante sensible, va a recuperar mucho más de lo que queremos, de lo que precisamos, o de los estudios que habla del tema. Entonces, eso viene el tercer paso que es el filtraje, ¿no? En esta, 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 en fin, esta selección que ha hecho con los, con los, ¿a dónde entra el bibliotecólogo aquí? Por supuesto, desde la primera etapa. Tiene que entrar desde los criterios de selección, hace toda la búsqueda y también entra en la selección de los estudios. Es fundamental la participación del bibliotecólogo en este proceso y también en toda la documentación de este proceso. Es fundamental, está bien documentado dónde es la búsqueda, qué fecha, cuánto se recuperó, cuáles son los términos usados en la búsqueda y todo eso. Después, cuánto duplicado en varias bases de datos, en varias otras fuentes de información, vas a encontrar documentos, estudios duplicados. Todo eso tiene que estar registrado cómo es exactamente el mismo proceso que se hace en una revisión sistemática. ¿Dónde buscar? En toda parte. Las principales, obviamente, BVS, PubMed, Cochrane, y algunas bases específicas de acuerdo a la temática. ¿Bien? Aún en esta selección de estudios, usamos algunas herramientas para hacer eso, pero se puede usar otro, un gerenciador, un gerenciador, no sé cómo se llama, un sistema de análisis de citas, ¿no? Usamos esta plataforma Hayam. es muy buena principalmente para hacer quien hace revisión sistemática, pero no solamente y esa herramienta no funciona muy bien. Entonces, registramos todos los miembros en la plataforma y este trabajo de análisis de la selección de estudios se puede hacer en parejas, en fin, en peer review, ¿no? Puede ser cego, cegado, ¿no? Eso depende del grupo y ahí todos los estudios son los metadados de los estudios recuperados en las bases de datos son importados para Hayam y en Hayam se hace toda la selección e incluso se puede identificar algún estudio que hace falta. Entonces, se puede poner a mano algunos estudios que no fueron recuperados en la búsqueda, obviamente que cumplan los criterios de inclusión y todo ese trabajo se hace por esta plataforma aquí Hayam que incluso es libre, es gratuito, yo súper recomiendo para los bibliotecólogos que tienen que conocer y usar esta herramienta para ayudar a los grupos de estudio, a los investigadores, a nuestros usuarios, los que participan en revisiones sistemáticas. Esta herramienta es muy, muy eficiente, muy funcional. ¿Está bien? Entonces, de manera que permite aquí yo tengo varios grupos aquí en Hayam, pero es bien sencillo. Y aquí se puede marcando, entonces los investigadores, los grupos, aquí va marcando, por ejemplo, este estudio aquí que viene solamente los metadatos, no es el texto completo, pero se puede margar el texto completo aquí, que era para el grupo, no es público eso, y aquí Raquel y Lissandra marcaron que este estudio debe entrar en el mapa. Cuando indica que no debe entrar, va a ser excluido, quedaría como rojo, incluso puede marcar el motivo de la exclusión y esto todo es parte de la documentación. De manera que ellos tienen aquí para este mapa que es de COVID, salud ambiental y COVID-19, se decidió entrar con 75 estudios, aquí tal vez y excluyeron 87, hay algunos conflictos, todo eso queda marcado en el mapa, incluso puede trabajar con un grupo de 10 personas más, y todo eso queda bien registrado. Bien, hablando de la segunda etapa de los mapas, que es la caracterización de los estudios, ok, ya va a entrar en el mapa 20 estudios, tiene que correr todos los textos completos de estos 20 estudios y los grupos, el grupo de trabajo distribuido tiene que hacer la caracterización de los estudios. ¿Qué significa la caracterización? Vamos a extraer información que necesitamos para marcar en el mapa. Entonces, lo primero que tiene que, hay algunos que es bastante sencillo que se puede tomar de los metadatos, título, el año de publicación, qué tipo de revisión sistemática fue realizada, fue una revisión con metaanálisis, una revisión de ensayos clínicos controlados, una revisión de estudios cualitativos, una revisión de escopo, en fin, hay varios tipos de revisión que se puede marcar. cuáles fueron los países de los estudios primarios incluidos en cada una de las revisiones sistemáticas que hemos seleccionado. Entonces, eso también que abrir el texto completo, no hay cómo, ¿no? El país de publicación es más sencillo y tenemos que también identificar cuál fue la intervención que está en el slide en la lámina siguiente, cuál fue la intervención, cuál fue el resultado de esta intervención y para qué, esta intervención aplicada a qué hallazgo, a qué condición de salud. Entonces, todo eso son materiales que tenemos que los, ahí el grupo de expertos en el tema que hace ese trabajo. Nosotros, bibliotecólogos, colaboramos aquí principalmente con estas análisis que más que es fácil de identificar, de la propia, de los propios metadatos, tipo de revisión, año, título, país de publicación. Y también un trabajo de identificar cuál es el nivel de confianza de los estudios para distribuir los colores, ¿no? Eso se hace a través de una aplicación, estamos usando para los mapas de evidencia que Bireme está desarrollando junto con estos grupos la herramienta Amistad para evaluar el nivel de confianza de revisiones sistemáticas. Hay otras herramientas, seguramente hay varias otras. Esa es la que hemos elegido para aplicar y llegar a esta clasificación del nivel de confianza. Entonces, es un paso que también el bibliotecólogo puede colaborar en esta aplicación. y la matriz de intervención y hallazgo que también después que se identifica pasó por todos los estudios, se va apuntando las intervenciones y los hallazgos de la forma como se encontró en los estudios, pero después eso tiene que ser sistematizado y ahí es donde Bireme también, los bibliotecólogos, también tiene una buena contribución para sistematización de esta matriz de intervenciones y outcomes que es fundamental porque esa es la forma como va a estar visible, ¿no? Donde vamos, los estudios van a estar ahí distribuidos por las burbujas va a ser en función de esta matriz de intervención y outcomes. Bien, y esto es algo que yo uso mucho el DEX para hacer esta contribución porque también tiene que agrupar las intervenciones y outcomes. Esto es para que tenga una idea, no voy a entrar en el detalle, está muy chiquito esto aquí, para que tenga una idea de cómo se hace una, cómo se presenta toda la caracterización en una plantilla para generar el mapa. El usuario final no ve eso, por supuesto, pero aquí, por ejemplo, este estudio, dos veces está el mismo estudio. Entonces, este estudio habla de estas intervenciones que están con estos códigos aquí, clasificadas en este tipo de grupo, en este grupo de una mistura gasosa de oxígeno y aquí hay específicamente cuál es la forma de aplicación de esta intervención para el grupo de dolor y el dolor a ocho y a nueve. Esto está así marcado con códigos, pero hemos construido una tabla para representar estos códigos a partir de todo que se marcó en el, este de la ozonioterapia, yo creo que tengo una mejora aquí, déjame ver, aquí. esta es la plantilla de la de este mapa de práctica corporal china, donde se marcó las intervenciones a un, a cuatro, a cinco para dolor a quinze. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Entonces, a un, a cuatro, a cinco. Aquí está la matriz de las intervenciones, a un, es tai chi, a cuatro, es bar duajin, y a cinco, no se habla ni en portugués, con acento en español, ejercicio tradicional chino. Entonces, esas son las intervenciones que están representadas por los códigos, ¿para qué? para el, para A3, no sé, yo no me engano, para, para, no, disculpa, déjame ver cuál era, ¿para qué? Para outcome A15, A15, en esta, en esta matriz de todos los outcomes que hemos encontrado en todos los estudios, las 180, ¿no?, estudios, A15 dor lombar, la espalda, espalda, ¿no? Entonces, todo que está marcado con A15 va a figurar aquí como dolor, dolor lombar en la parte pública, ¿no? Entonces, no va a estar con este código, pero hasta llegar a esta padronización que está aquí, a esta organización, eso salió, eso es un trabajo de bibliotecólogo, seguramente, porque los profesionales marcaron lo que estaba en los estudios, la intervención y los outcomes y después, entonces, analizando todo lo que apareció en el estado de todo que fue agendado, yo vengo y propongo una organización que hace sentido también para el tema, no es una categoría del DEX aquí, no se puede, porque hay que tener algún sentido para la temática también, pero los outcomes aquí, las intervenciones, yo uso mucho el DEX para llegar al término más usado, entonces, para el usuario va a salir así, o Tai Chi, que es una intervención que está en la plantilla marcada como A3, para decir algo, para todo este tipo pero tengo que ampliar esta capacidad, mi capacidad tiene que ser transferida para muchos, entonces, por eso también estamos aquí porque necesitamos mucho de ayuda de ustedes, de los bibliotecólogos en este proceso, ¿dónde estamos entonces? ¿Qué ya tenemos y qué podemos ofrecer? Esta metodología completamente adaptada por Bireme y ya totalmente disponible, en esta metodología estamos usando algunas herramientas que no son propias de Bireme, desarrolladas por Bireme, Tableau y Hayan, que es el sistema de gestión de estudios, de citas, de referencias, Excel, estas son las tres herramientas propietarias nuestras que los que están ahí que usamos y de acceso libre y todo eso. Y también estamos usando las bases de datos que están en la BVS, entonces, cuando hace un enlace al texto completo de un estudio que está en el mapa, si el texto completo está abierto, libre, vamos siempre a linkar para directamente el texto completo, si no está, viene para un link para una cita que está dentro de la Biblioteca Virtual en Salud, dentro de nuestras bases de datos, dentro de LILAX o Medline o nuestras bases de datos que tenemos dentro de la BVS, entonces, la segunda opción es enviar para un registro dentro de la BVS si no está el texto completo abierto disponible. ya hemos realizado tres workshops sobre el tema dedicado al tema, ya tenemos más de 50 investigadores que están aplicando o aplicaron y trabajando con mapas de evidencias con nuestra participación directa, yo creo que tenemos como unos ocho más, unos diez mapas en construcción y ahí de ese mapa cada uno puede juntar tres, cuatro veces más investigadores, bastante gente. Hemos desarrollado un curso muy básico abierto de autoaprendizaje en la plataforma UNASUS de Brasil en portugués, pero seguramente ya está en nuestro plan de avanzar un poquito más con este curso, no solamente tener solamente como básico, mejorar ahí todo el contenido, ampliar el contenido y pasar a otro idioma. Más de 25 mapas ya publicados y disponibles y para las prácticas integrativas ya tenemos una matriz enorme, gigante de outcomes de hallazgos que interesan las prácticas integrativas de salud y eso sí se puede usar y aplicar para otros mapas en esta temática. Pero aquí esta matriz que ellos hicieron vale mucho para cualquier otra área, por ejemplo, organizan todos los tipos de dolor, organizan todos los indicadores metabólicos, todos los indicadores de salud mental, de calidad de vida. Entonces, ellos hicieron un agrupamiento que va más allá que la medicina tradicional o salud integral. Todos los de salud pueden usar esos outcomes hechos por este grupo que yo participé también. Es bien interesante. Tenemos mucho que hacer juntos, ¿no? Como bibliotecólogos, tanto, no solamente para desarrollar nuevos mapas, pero también para intercambiar experiencias, desarrollar capacidad seguramente si queremos y podemos hacer todo eso juntos y cooperar directamente entrar en los grupos de trabajo que están desarrollando mapas de evidencia. Entonces, tenemos una bibliotecóloga que fue de Bireme hace un tiempo, Maristela Taqueda, no sé si ustedes conocen, que está apoyando el desarrollo de los mapas del área de salud integrativa, pero además del grupo de Bireme, Bete, Elizabeth Bireme también está trabajando directamente con los grupos y yo personalmente mucho también. Entonces, pero necesitamos ampliar nuestra capacidad de trabajo, de participación y no estoy invitando para tener más trabajo, no es eso, yo creo que es una oportunidad de experiencia, de conocimiento, que sí, vamos a ser mucho, mucho útiles y vamos a ser una importante diferencia y facilitar mucho la vida de los investigadores con nuestra capacidad de hacer búsqueda, de analizar información, de contribuir en esas análisis hasta llegar a los mapas producidos. Ellos consideran mucho importante nuestro trabajo, valoran muchísimo el trabajo de bibliotecólogos, se están publicando muchos artículos sobre el tema, sobre los mapas, los mapas pueden ser, además de la parte gráfica del mapa, un informe, un texto, con todas las análisis también se genera, además de un texto corto que presenta el mapa, que es lo más sencillo, pero también seguido de un informe que todos, prácticamente, que yo organizé, se volvieron como un artículo científico y presentaba la publicación en revistas, ya tenemos como, yo creo que ya tenemos cuatro artículos aceptados y publicados sobre mapas de evidencia desarrollados con esta metodología adaptada por Bireme y que yo estoy como autora, por ejemplo, junto con el grupo de trabajo. Entonces nosotros, bibliotecólogos, sí somos parte del equipo, somos autores, somos revisores, somos estudiantes, somos investigadores de este proceso, pero tenemos que estar preparados, tenemos que estar a la altura de la necesidad para de verdad aportar un trabajo de calidad para estos grupos que están desarrollando revisiones o sistematizando el conocimiento científico. ¿Para qué todo eso? Para facilitar el uso de la evidencia, eso es que el Ministerio de Salud recibió todo, además de los mapas encomendados, recibieron todo un informe y eso está siendo aplicado en guías de práctica, están haciendo algunas guías de recomendaciones basadas en los mapas. Estamos con el Consejo Federal de Enfermería en Brasil que tomaron el mapa de COVID de las contribuciones y están haciendo ahora varias recomendaciones para práctica, para llegar a los enfermeros de cómo aplicar esta evidencia en su práctica. Entonces, el mapa es fundamental para eso, facilitar el uso del conocimiento científico, hacer un puente a más para hacer llegar la evidencia a la práctica, la ciencia a la práctica. Muchas gracias. Gracias. Gracias.